Amigas de día a día, juntos en el agro, estamos en San Lorenzo, en la provincia de los ríos Cantón Ventanas. Hoy vamos a conversar acerca del cultivo de melón, una planta que ha crecido en un lugar no tan usual, que siempre se suele ver. La planta de melón, la planta de melón está justamente incrustada la semilla en una hendija. Y nos preguntamos, ¿cómo se produce allí? ¿Cómo se produció? ¿Cómo toman los nutrientes? Si todo está cubierto de cemento, pero para aquello vamos a conversar con Don Denny Contreras, quien es propietario de esta planta y nos va a contar con lujo de detalles sobre esta planta. Don Denny, bienvenido a Día a Día Juntos en el Agro. Cuéntenos sobre esa planta. ¿Usted se siente contento o a su vez está sorprendido saber que se ha crecido en ese lugar y tiene hermosos frutos? Bueno, un poco sorprendido sí de ver las bondades que nos da la naturaleza. No, como estamos observando esta semilla, no logramos nosotros descifrar quién la puso ahí, quién la sembró, de dónde vino. Porque si nos damos cuenta viene de la parte de abajo de la casa, porque esta es la vivienda de mi padre. En la cual misteriosamente, estas son lo que digo vuelta, las bondades de la naturaleza. Viene esta semilla a nacer sin que nadie la lleve allá y lo curioso del caso es la producción de la planta. Cómo está produciendo, sin utilizar ni un químico, sin utilizar insecticida, fungicida, que es lo básico en el campo. Esta planta está dando tantos frutos en la casa. ¿Cómo se puede decir? En la parte de afuera de la casa, pero sin que haiga la tierra, porque está incrustada en medio del cemento. Eso es algo tan curioso y no se ve, estos casos son novedosos. Y antes vamos a ver, miren los melones acá. Aquí tenemos los melones, vea. Mire, estos son los melones que están, bueno, de un tamaño que casi tiene un kilo, casi tienen un kilo y más. Y la planta se la ve sin problema de plagas ni enfermedades, totalmente bien, no hay ataque de plagas, no hay trips, no hay moscas, no hay absolutamente nada. ¿Usted cree, don Denny, que esta plantación, si así se estuviera en el campo, usted cree que serían buenos resultados tener un cultivo como este? Bueno, yo creo que un cultivo de estos sería lo más maravilloso, porque realmente a todo costo sería un éxito, porque realmente una producción de esta naturaleza daría muchos ingresos económicos, ¿verdad? Dentro de, tratando del tema de la planta, oiga, pero nosotros tampoco entendemos que si la planta necesita de nutrición, control, ¿verdad? ¿Usted cree que esa planta tiene algún, el cemento tendrá algo que la pueda ayudar a nutrirse y a producir de esa manera? ¿Qué piensa usted? Bueno, le comento que esta casa tiene aproximadamente unos 45 años construida. Yo no sé estos nutrientes cómo no se han ido, a lo mejor pienso que esto ha servido para seguir recopilando la cantidad de nutrientes que necesita una planta. Porque si bien es cierto, si me ayuda el camarógrafo y hace la toma, mire cómo está la casa, ¿no? La casa está en perfecto estado, solo es en una... Pequeña abertura. Abertura, sí, de la casa en la cual nace esta planta y produce tan hermosos frutos. Bueno, es difícil describirle el sabor que tiene cada fruta. Es un sabor maravilloso porque es 100% natural. No hay ningún tipo de pesticida que la pudo ver intoxicado, ¿no? No, es 100% natural. Y yo digo, pues, si así hiciéramos la agricultura, caramba, estuviéramos fuera de tantas enfermedades. Porque conocemos que los químicos es que está terminando la generación, ¿verdad? Sí, pero en este caso yo veo que, por ejemplo, mire, una planta tiene... Al momento se le ven dos, cinco, cinco frutos, ¿verdad? Mire, supongamos que una hectárea lleva 10 mil plantas de melón, lleva 10 mil. Imagínense que 10, sería 50 mil melones que iríamos a producir, sería una rentabilidad semejante para el agricultor. Por supuesto, pero no es que solamente haya estos melones. Ya esta planta ha sido cosechada, se han cosechado seis frutos, ¿no? Entonces, imagínense, seis frutos se han cosechado y hay esto, qué maravilloso, ¿verdad? Y vemos que la planta da más porque todavía vemos que está en estado de floración, ¿verdad? Y sabe el desarrollo, la planta, su hoja, toda se la ve magnífica. No hay ataque de plagas y enfermedades, lo que hace la naturaleza. Bueno, así es y también debemos de observar algo, ¿no? Esta planta está más o menos ampliada a unos 7 metros, que es importante. Es una sola planta. Yo creo que el camarógrafo sí hizo, pues, la toma correcta de dónde está ubicada esta planta. Sí, caminemos para que nos avance allí. Ahí, mírele la abertura, póngale bien cerca para que los amigos que nos ven en el Ecuador y el mundo, a través de día a día, juntos en el agro, vean de dónde nace la planta. Imagínense, pero, ¿qué nutriente puede tomar si todo es cemento? Aquí tiene, por ejemplo, si medimos, tiene dos, 40, 50 centímetros de altura de cemento. ¿Qué nutriente toma allí? ¿Qué no puede tomar? No hay nada. Realmente es maravilloso el mundo de la agricultura y las bondades que nos da, pues, el suelo, ¿verdad? Imagínense, estando nosotros aquí en la provincia de Los Ríos, exactamente en Ventanas, en el recinto San Lorenzo, si esto produce debajo de un cimiento, ¿verdad? Imagínense cómo ustedes, imagínense cómo es de tan nutriente nuestro suelo, que es apto para todo casi, porque aquí no conozco una planta que diga, bueno, no se da, por supuesto que de las plantas de la sierra es imposible, ¿no? Pero lo que es en la costa aquí nos da todo. Estas son las bendiciones que realmente nosotros tenemos de la naturaleza. Es así, pues, como se produce en la provincia de Los Ríos, nuevamente digo, pues, del cantón Ventanas y del recinto San Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias, Denny, gracias por tu informe, gracias por la invitación a ver estos nuevos de este lugar del país. Nosotros vamos a un corte y volvemos con Día a Día Juntos en el Agro.